Para la mayoría de nosotros, la vida sigue un camino muy similar. Nacemos, vamos a la escuela, nos graduamos, seguimos estudiando, nos graduamos otra vez, conseguimos un trabajo, compramos un carro, nos casamos, hacemos una familia, compramos un carro distinto. Pero no importa quién seas, ni cuál sea tu situación actual, siempre queremos algo más. Más tiempo, más dinero, algo más en la vida. Pero, casi nadie sabe qué hacer para obtenerlo. Pues, la respuesta está mucho más cerca de lo que parece. Ahora mismo, alguien está haciendo esto, o esto, posteando una foto de él en Facebook, o viendo la película más terrorífica de su vida. Todos están usando algo que usamos todos los días. Ahora imagínate si te pagarán cada vez que alguien hiciera alguna de estas cosas. Sin cambiar nada de lo que haces hoy en día. Tú puedes construir tu propio negocio. Trabaja donde quieras, cuando quieras y a tu ritmo. Y lo más importante, tú decides lo que vales. En vez de dejar que alguien lo decida por ti. ¿Listo para volver a tener el control de tu vida? ¿Qué estás esperando? Pregunta a la persona que compartió este video contigo, ¿cómo? ¿Qué está con la persona que compartió este video contigo? ¡Gracias!